Hola, buen día, bien. La verdad que venimos, arrancamos horario a las 8 de la mañana. La gente está cumpliendo, así que por ahora venimos todo normal. Bueno, por la cantidad de turnos, digo, se ve que era algo que la gente estaba esperando, que necesitaba andar bien, que vuelva. Sí, sí, la verdad que ayer vino muchísima gente, se fue mucha gente sin turno. Y bueno, siempre le pedimos lo mismo, que tengan paciencia, que el que puede vaya a una veterinaria a realizar la castración. Así, bueno, obviamente le deja el lugar a gente que no puede, o a lo que a nosotros nos importa, que es en sí la finalidad de las castraciones, que son los perros de la calle. Bueno, ¿cómo va a continuar, digo? Porque hoy están destinados exclusivamente al barrio Barracas, pero bueno, ¿cómo va a continuar, digo, esto de las castraciones? Sí, hoy era barrio Barracas y alrededores. No nos da el año para ir barrio por barrio, sería lo ideal. Ahora ya están programadas las del 30 de julio, pusimos una jornada más, que va a ser en el sindicato de empleados municipales, la misma modalidad, el 29 se acercan a sacar el turno y el 30 la castración.